Hola, soy Moloro, estamos aquí esperando a ver si aparece el Iván. Honestamente tenemos la esperanza de que la siguiente vez que nos pongamos a avanzar en busca de algún sitio interesante, no se pierda. Pero es que tiene la capacidad de concentración de una ardilla. A ver, que me moría de hambre. Pues aquí tenemos filetes de cerdo para aburrir, chaval. Yo más que estoy cogiendo, es que me distraigo el camino. Ahora voy a empezar a cocinar aquí un poco de vaca. Toma, te doy unos cuantos que he cogido los que había en el horno. Carbono. Guay. A ver si aparece el Iván. Y pues no, ¿qué es eso? A ver, necesitamos... Mira una vaca allá arriba. ¿Una vaca que vuela o no? Dos vacas. Dos bocas, qué alimentar. Mira un árbol. Tres vacas saltando. Voy a matarlas. ¿Os habéis cruzado con el océano? No. No. Menos, a ver. Menos 7... A ver, ahora yo mismo estoy en... Menos 694, 94 y 382. La semana pasada Iván se perdió. Sigue perdido. A fecha de hoy, como no tengo control sobre el servidor porque estamos con el bug este raro que nos ha dado y no puedo teleportarle hasta nosotros, hace cinco días que grabamos sin ver a Iván. A pesar de todo, él entra en las sesiones y nos cuenta lo que ve. Bueno, estáis viendo la serie de Jogscast Complete, la otra, la que hago yo de mods. ¿La de qué? Yo tengo una serie propia en la que utilizo el paquete de mods que quería utilizar originalmente para el servidor. Ah, no. Hace tiempo que no. Pues acabo de encontrar un castillo de como 40 bloques por 40 bloques y como de 10 pisos de alto lleno de caballeros que me quieren... Bueno, la verdad es que no sé si me quieren matar o no. No sé si son hostiles o no son hostiles. Oh. Pero está a reventar de spawneadores y he estado investigando y ese paquete de mods no solo tiene ese castillo. Ese castillo es propio de esa biomasa, pero hay piratas, hay de todo, chaval. Ah, qué guay. Oye, si no podíamos ponerlo en el rostro, ¿no? Nuestro servidor solo lo puedo poner, no le he dado a empezar la siguiente vuelta, ya estamos empezando al segundo capítulo, de cronómetro, no de grabación. Bien, si consigo hacer funcionar el paquete de mods, si no consigo hacer funcionar el paquete de mods, nasty de plastic, pero ese paquete de mods mola más que el que teníamos, desde luego. Porque eso de tener, tío, irnos a cazar piratas... Pero puedes añadir ese mod concreto a... Si es que ese mod es compatible. Hay mods de ese paquete que no han sido compatibles hasta ahora con el nuestro. Ah, eh... ¿Dónde está? A ver. Joder, presteis. Menos 713, 360. Menos 713, ¿no? Un bosque. Yo estoy pon... No sé si poner mi cama en el suelo, ¿no? Nosotros estamos entre montañas, estamos entre riscos. Al lado de un bosque gigantioso. Madre mía, me voy a cerrar la cama antes de morir. Venga, sí, acuéstate donde sea, venga. Acuéstate, Servo. Acuéstate, Iván. ¿Dónde estés? Abre tus coordenadas en F3 y dime dónde estás, que te vamos a buscar. Ahora cuando nos despertemos. Durmiendo. Venga. Bien. Buen día. He sobrevivido, sí. Venga, vamos a buscar nosotros ahí. Vamos a recoger nuestras cosas. No sé, ya llego. Eh, menos 700, ¿no? Menos 715 y luego 361. Ay, no. Estoy diciendo contraria. ¿Cuántas vueltas habrá dado este? Siempre nos retrasa este, eh. Tendría que haberse dejado el skin de la tortuga. Se ve que habéis ido por la izquierda tal y yo he subido una montaña, he cruzado un lago. He cruzado el océano. En busca de piratas. Si fueras un 2-rack y ya te habríamos abandonado. Vale. Bueno, qué cosas chulas había en 1.8 que podamos descubrir. Podemos matar muchos Enderman a ver si aparece un Endermite. Eso es eterno a todos los mods y me dicen lo mismo. Hay que matar muchos Enderman. Se lo merecen. ¿Qué pasa? Son mala gente. Les miras y se ponen de mala leche. ¿Pero quién se han creído que son? Y luego encima parece que hay que justificar... Que... Que... Ah, no le mire, no le mire. Oye, no. Llevo razón yo. ¿Qué pasa? Tengo que ir mirando al suelo todo el rato para que no... Es como los macarras. Es lo que... Que me están mirando a mí. Me están mirando a mí. Ah, que estoy otra vez pasando por el océano. Se ve que me he pasado del sitio. Por el amor de Dios. Dale F3 y dinos dónde estás. Hemos recogido... Menos 700 casi. Menos 700 y luego qué. 70. ¿Y tercera cosa? 80. Solo digo 80. 60, 70, 80. Vale, pues nosotros estamos en 372. De la tercera cosa. Es arriba de la montaña. Vamos a ver que si te localizo yo a ti. Menos 745, 70, 120. Vale, ¿de dónde ha sacado este hombre una cuarta coordenada? ¿Y dónde está Servo? Está viajando en el tiempo. Menos 745, 70, 127. Madre mía, la de vacas que hay aquí. Menos 710, 90, 352. 90. O sea, estáis encima de la montaña. Sí. Y el que no está... Y ahora he perdido al Servo. Por bajar en la montaña, por aquí. Estoy aquí abajo. Pero la verdad es que para subir eso, madre mía, por dónde subo. Ve alrededor de la montaña, alrededor. Alrededor de la montaña, alrededor. Alrededor de la montaña, alrededor de la montaña, alrededor de la montaña. ¿A la montaña, alrededor de la montaña, alrededor de la montaña? La vuestra. ¿Eh? Yo estoy bajando. Yo ahora estoy en menos 738, 80, 382. Y he decidido andar en línea recta porque como os habéis perdido todos. Os habéis perdido todos menos yo. Claro. Altura es la de en medio. Le estoy tirando bolas de nieve a un zombi en llamas. Vale, yo estoy en menos 764. Porque yo lo valgo. 137. Oye, aquí hay algo, ¿eh? Porque me están atacando un montón de zombis en llamas. ¿En la Z cuál estáis? Ahora mismo estoy en menos 7, 54, 80, 398. 398. 398. Parece mentira. Que tenga que estar yo todo el programa con el F3 abierto. Con lo feo que se ve luego en los vídeos. Muere, arana. Estáis al otro ahora, montaña. Me cago en la leche. Es la tercera vez que lo dice. Ya te veo. Ya veo el emperador. Vale. Ay, mira, ya te veo yo a ti. Por encima del bosque se va muy bien, ¿eh? Sí. Este bosque es muy denso. ¿Bosque? Es que estamos al otro lado de la montaña. Al otro lado... Bueno, pues vení un poco hacia acá y nos cruzamos. ¿Dónde estás tú ahora? Ya. ¿Cuánto te he dicho antes? 700... Y menos 770, 50. Menos 770, 50. Para allá. Está él. ¿Y tú, la Z, cuál es? 360. Menos 770, emperador, ha dicho. Menos 700. No, pero 70 se refiere a de altura. Ah. A menos 700, entonces. Menos 700. Y ya se me ha olvidado la tercera coordenada. ¿Cuál era? Ah, que es para acá. Ahora va a decir, ¿qué estáis? ¿Encima de la montaña? No, no, no. Es al otro lado. No sé por qué aquí... No, espérate. ¿Y ahora por qué bajar la coordenada? Es que voy a la misma dirección. Anda, súbete a la montaña, Servo, que veo que le perdimos. Sí, sí. Y nos quedamos aquí en lo alto. Ah, entiendo. Ya aparecerá. Voy a subirme todo lo alto que pueda. Está en la coordenada. Para intentarle ver cuando al otro lado. A ver. Y voy diciendo que a Minecraft le falta hacer unos prismáticos. Vale, ya veo el bosque y un montón de vacas. Menos 677, 95, 348. A mí lo que me preocupa es... Menos 800, la verdad, 150. 150. Venga, menos 677, 95, 348. Pues tiene el bosque. Qué bonitas las vistas, eh. Sí, a saber en cuál. Aquí hay varios. El bosque gigante. Me voy a subir más a la montaña. A ver si le veo desde arriba. El bosque gigante. Sí, es un bosque con árboles de cuatro bloques. Vale, vale. Ese es el bosque correcto. Yo me voy a subir a las copas de los árboles gigantes. Que es muy buen sitio para viajar. Y a ver si le vemos. Menos 791, 355. Me quito las coordenadas ya. ¿Qué hacen? 355, vale, ya llego. Hacen muy feo. Es un creeper. Sigue el ruido de las explosiones. No, no, no las oigo. Una seta gigante. Ah, pues, espérate, no te muevas. ¿La has oído ya? ¿La seta? ¿La explosión? No. Estoy talando un árbol gigante. Desde donde estoy veo, tres setas gigantes. El episodio de hoy, Iván se ha perdido. Otra vez. La seta, 300. Yo, 362. Menos 3, menos 731. 85, 362. Sí, sí. ¡Ya le he visto! ¡Mírale! ¡Es él! El fotógrafo... El fotógrafo corresponsal. ¡Huye, huye! Dame un abrazo. El corresponsal este. ¡Te echaba de menos! ¡Hala, ya me ha dado! ¡Cagó en su padre! ¡Hala, vamos para allá! ¡Venga! Vamos en el día número 3. Día número 3. En el día número 2 lo hemos pasado... Esperando al Iván. Con las coordenadas abiertas. Estamos en una situación total... Aunque es un snapshot, en una situación total y absolutamente survival en la que no tengo ningún control, aunque sea el administrador del server. Esto es importante. Saberlo. Me he caído. Si palmamos, sin tener las camas puestas, vamos a aparecer en el spawn. Y no voy a poder hacer nada al respecto. Vale. ¿Me tenéis localizado? Espera, que yo voy detrás de Iván ahora. Este es Servo. Y ese es Iván. Muy bien. ¡Au! Me he caído. A ver si me carga el mundo por aquí. Veo agua, veo unos esqueletos en las profundidades. Veo una caída tremenda, pero el mundo no me acaba de cargar. No, no me acaba de cargar el mundo. ¿Y a mí me ves? A ti sí, sí, sí. Y te veo a ti y veo los monstruos. Lo que no veo es el mundo en sí. ¿Me ves por alto? ¡Una jungla! Ah, no. No es una jungla, un pantano, ¿no? Está ahí matando unas vacas sobre el vacío y la nada. El caso es que esta pradera tiene buena pinta. Ahí hay una jungla, aquí hay de todo. Este es buen sitio para vivir, ¿no? Es manía con asentarte, como que mola ser nómada. Es que siendo nómada no vamos a conseguir hierro nunca. ¿Y qué? Pues vivimos en la edad de piedra. Pero es que nuestro objetivo era conseguir todos los retos posibles en una hora. Y en el segundo episodio nuestro reto ha sido que Iván haya conseguido volver hasta nosotros. Es un reto importante. Y por eso el juego no te da premio, ¿sabes? El premio de la amistad. My little pony, my little pony. Bueno, hemos llegado al mar, al océano. Sí. Oye, esta isla es un buen sitio para presentarse, hala. Hala. Tiene que ser donde diga el cibor. Que tengo siete de madera de esta. Ah, me va completa. Cuarenta y cuatro de esta. Voy a empezar a construir por aquí una casita. Me han sobrado tres de cuero. Oigo alguien hacer bloques. Ah, se esté picando, vale. Te han sobrado tres de cuero. ¿Los has soltado? Sí, te los he dado. Sí, los tengo yo. Tengo nueve. Me voy a hacer una chaquetilla. Uh, cincuenta y cuatro de carne llevo. Yo llevo veintitrés en total. Ya tengo una chaquetilla. Ya voy a hacernos algo parecido a una casa aquí. Yo llevo treinta y tres y veinticuatro y dos pollos. ¿Qué es eso amarillo que veo a lo lejos? He puesto a hacer lo lejos. ¿Eh? Allí veo una cosa como amarilla a lo lejos. ¿Dónde? En una montaña allí, ¿la ves? Un champiñón. Gigante. No le veo copa, no. ¿Arena? Pues sí, arena. Va a ser arena, sí. Cinco por cinco. No os hago a una cabaña cuadrada de cinco por cinco. Para empezar está bien, ¿no? Ostras, cuidado que aquí hay un agujeraco en el mundo. Que te cagas, ¿eh? Uh. Ande. ¿No? Para explorar. Ahí, mirad. Ahí vamos a sacar hierro a patadas. Ya verás. ¿Bajo? Espérate, espérate. Que habrá que marcar las camas antes de... Oh, Dios mío. Como te mueras no vamos a reír. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos a hacer cosas más o menos seguras hasta que llegue la noche. Va llegando ya. Aquí va a estar la puerta. Eh, pues no morimos, ¿eh? Estamos, somos los campeones. Está siendo, esto está siendo un logro de lo más sorpresivo, chaval. ¿Y por qué hace la casa de madera? Andes de piedra. Yo tengo aquí un montón. Porque la madera es bonita y profesional. Te quema. Porque te gusta y queda. Pero, ¿qué pasa? ¿Tienes intención de hacer una chimenea? No, para hacer un tejado. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Hago las columnas de madera y las paredes en sí las hacemos de piedra. No, pero a una altura más, por favor, el tejado. Ya, no, que ha sido un error. Vale, vale. Vamos a hacerle... No, pero queda... Mira, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bonito todo. Vamos a hacerlo bonito. No, 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 no. No empieces, que te emocionas. No, mira. Vamos a ser rápidos y prácticos. Que sí, te va a encantar, mira. No. Roca, aquí, roca y abajo. Que va a quedar preciosa la casa, hombre. Joder, qué asco. Si no sé, no digo nada. Es un juego de construir cosas hermosas. Sí. Me he quedado sin piedra. Pero bueno, yo creo que el diseño está claro, ¿no? Voy a poner mi cama, si no me dejan. Así, del lado de la pared. Sí. ¡Hala, vamos a dormir! Tenemos aquí preparada una orgía. ¡Ping! Iván, acuéstate por tu padre. Como venga un muestro y explote, nos vamos a reír. Es una isla, aquí no aparece. ¡Ping! ¡Bien! Hemos sobrevivido one more day. ¡Estamos vivos! Y además tenemos marcado un lugar en el que resucitar si nos morimos, chaval. A explorar. ¿No es increíble? Sí, pero explora las minas, no me jodas. Que tenemos una mina preciosa ahí al lado de casa para que explores todo lo que quieras. ¿Eso? Eso es lo que he dicho. Ah, vale, vale. Hace una escalera. Eh, la arena me viene muy bien. Dámela para que haga... Ventanitas. Joder, acabo de empezar, ansioso. Cinco. Toma. Hinchate. Para hacer ventanitas. ¡Ey! Ha pasado una cosa. La he cortado, no te mueras. ¿Quieres el chorro de agua para poder subir? Bueno, ya que estoy voy a explorar. Vale, te abro el chorro de agua para que tengas ascensor de subida. Vale, en concreto aquí hay nada. ¡Qué guay! Ahora hay una piscina cubierta. Sí. Te he hecho dos cosas de subida de agua, así chulos. Sí, con la esperanza vana de ahogármelos, eh. Voy a cocinar. ¿Has traído el horno? No, en vez de traer el horno hemos hecho otro. Es que somos así de guays. Vale, lo tenía hecho ya. ¿Estamos cocinando una cantidad de filetes o cena? Hemos matado tantos animales. ¿Qué? Jolín, es que es un agujero más poco productivo. Eso es vaca, más vaca. Un stack completo de filetes de vaca, chaval, crudos. No había visto yo 64 filetes de vaca juntos en la vida. A ver si se me carga un poco el mundo, que esto es patético, chaval. La 1.8 es el snapshot de la abundancia. Seguro que encontramos stacks enteros de diamantes. Ah, he descubierto una cosa súper guay. El agua expande humedad por la tierra a 5 bloques de distancia. Eso quiere decir que puedes hacer un cuadrado de 5x5 rodeado de agua y cosecharlo entero por dentro. No hace falta hacer líneas. Ah, guay. ¿Eso es nuevo o...? Eso es por lo visto de toda la vida. Lo que pasa es que los frikis somos animales de costumbres. Que se me cargue el mundo ya, coño. Voy a hacerme una barca y me voy a ir a cargar mundo. Mira, qué poco peso. Estoy encima de una hoja de estas que flotan. ¿Cómo se llaman? ¡Moloro marinero! ¡De un nerufar! Mira, emperador, estoy encima de un nerufar. ¡Como un sapo! ¡Soy liviano! Mírale, como un sapito. Y no se hunde. Me voy a cargar mundo. ¡Oh! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Eperador! ¡Eperador! Tengo un nerufar. Lo llevo donde quiera que voy. ¡Eperador! Tengo un nerufar. ¡Eperador! Ya no sé ni dónde estoy. ¡Me estrelló! ¡Ah! Casi. ¡Eperador! Estoy cargando mundo porque es que esto se ve espantoso, chaval. Me desagrada mucho y espero que esto se arregle cuando salga el 1.8 bien. Pero a mí me sale bien. Pues a mí, yo no sé qué es lo que ocurre. No sé qué es lo que ha hecho mal en la configuración. No sé qué tengo mal puesto. Pero el mundo no me carga como está mandado. Me carga mal. Me carga a trozos. ¡Eperador! ¡Este me persigue nadando! ¡Ah! ¡Me persigue un loco! Al final en esta no han hecho lo de las construcciones por biomas. En este snapshot todavía no hay. Tú piensa que 1.8 de por sí todavía no ha salido. ¡Hala! ¿Habéis dejado pelar de árbol en la isla? ¡Pum! Me estrellé. Bueno. El mundo carga y descarga. No tiene ningún sentido el paseo que he dado. A ver si cambiando otra vez la distancia de renderizado se me arregla. Yo la tengo en 12. Chunks. Yo la tenía en 12 y lo he cambiado a 10. A ver si colaba. 12 otra vez. Hecho. Hecho. ¡Uy! Una vaca. Vuelvo a cargar. A ver si ahora volviendo a cargar carga todo. Bueno. Bueno. Eh... Necesitamos hierro, chaval. ¡Uy! Una manzana. Hay que hacer un bujero y... Bueno, yo tengo saplings. ¿Puedo plantar algún arbolito? Ey, tenemos azúcar. Tenemos de todo, chaval. ¡Uy! Un bujero. ¿Dónde? Entro otra vez por el altavoz de alguien. Uno bien grande. Este sí que es un bujero, chaval. Y no lo que encontraste tú. ¡Guau! ¡Mira, hierro! ¡Uh! Un zombi en llamas. Hay que tirar agua. Espera. Voy a hacer aquí un canalín por este lado. Ya. ¡Apa abajo! ¡Aaah! Otra cosa interesante que voy a hacer en la serie. Y que la gente solo ve la cabeza del servo. Durante todas las cosas interesantes. ¡Oh! ¡Oh! A ver. Porque la cosa interesante es mi cabeza. Todo el mundo quiere ver las ideas del este. ¿Qué? ¿Ya tienes hierro? Estoy en ello. Sigue bajando por aquí. Oye, que esto va a llegar hasta los diamantes. A este paso. ¡Hala! No ha pasado nada. He caído en blando. ¡Hola, creeper! Ya tengo hierro. ¡Oh, mono! ¿Qué? ¿Te vas a morir ya? ¡No, no! Quiero matarte a ti. Te voy a matar. ¿Dónde te mueres tú, creeper? Me da la gana. ¿Por qué habla con los monstruos? Ya no está. Uy, voy a tener la pilazuli. ¿Qué tontería la pilazuli? Pues no, porque estamos en 1.8 y en 1.8, bueno, casi, estamos en el snapshot. El lapiz lazuli es la moneda de cambio de los encantamientos. ¡Chapa! A ver si algún día sale la 1.8 ya. Están en ellos, están añadiendo cosas. ¿Habéis visto las fotos de los templos submarinos? No. Templos submarinos. Con bloques especiales que solamente existen ahí y cosas así. ¿Y habrán monstruos submarinos? No sé, pero si hacen templos submarinos tendrán que hacer algo para respirar debajo del agua y para ver. en la oscuridad submarina. Y hay pócimas y eso, ¿no? Lámparas submarinas también. Pero si hay pócimas de visión bajo el agua y... ¿no? Pues si esas pócimas existen, pues ya se van a poder explorar templos submarinos. ¿Las deberes en la oscuridad? Cinco de ahí. Tengo hierro. Yo tengo cinco. Vamos a morir. De un momento a otro. ¿A qué altura estamos? Yo aquí, arriba. Oye, que se hace de noche. Uh, hay que salir de aquí. Yo voy a subir a dormir, ¿eh? Bueno, me da un poco igual porque estoy en las profundidades. Nos van a freír a hachazos. ¡Loro! No va a freír a hachazos. ¡Loro! He sido cegado por el brillo del oro. La fiebre del oro. El emperador la ha cogido. No puedo coger el oro porque no tengo hecho... ¡Ja, ja, ja! Yo me voy a quedar aquí. Voy a pasar una noche arriesgada. ¿Qué dices? Entonces no podemos dormir a los demás. Es verdad. Tengo que subir. Estoy condenado. Podéis venir a jugaros la vida protegiéndome mientras... Exploro. No sé dónde estáis. Subiendo. ¡Ops! He subido mal. Por una acción. Ya, ya lo sé. Pero voy a subir por el mismo sitio que tú. Bueno, espero que esté gustando la serie esta extraña que estamos haciendo. Este mundo ni siquiera sé si cuando se nos arregle el server lo vamos a seguir teniendo, pero nosotros lo estamos jugando con mucha alegría y mucha felicidad. Nos quedan solo 20 minutos de él. Estoy aquí atascado. No puedo subir. Hola. Hola. ¿Me ayudas a picar esta pieza? A ver si cuela. ¡Ay! Me caigo. Y ya está. Y eso es. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. ¡Hasta luego!